Los momentos más especiales de nuestra vida los recordaremos siempre. En ese lugar donde todo es posible. Hacer nuevos amigos para divertirse juntos. Conocer al amor de tu vida y formar una familia. Ver a tus hijos crecer y ser felices. Porque lo más importante de nuestras experiencias es con quién las vivimos y el lugar que lo hace posible. Citadel. 15 años contigo.